UPTC conmemoró su aniversario número 62. Se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia la 19ª jornada de la investigación. Son 87 jóvenes UPTCistas los que hacen parte del programa Ser Pilo Paga. Hola, es un gusto nuevamente saludarlos desde el informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el informativo desde la U. Recuerden que por medio de este informativo ustedes están enterados del acontecer universitario, la academia, los hechos más relevantes que suceden cada ocho días en esta alma mater. ¡Bienvenidos! Las directivas de la Universidad, en cabeza de su rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, festejaron un año más de la UPTC, 62 años al servicio de Colombia, Boyacá y Tunja. A continuación, en la siguiente nota, veremos cómo la familia UPTCistas celebró esta importante fecha. Con motivo de la celebración de los 62 años de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, directivas de la alma mater llevaron a cabo un acto protocolario en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, donde se hizo un reconocimiento a quienes cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años al servicio de la institución y a quienes este año adquieren su condición de pensionados. Toda una vida de 20 largos años o 20 cortos años porque me han pasado muy rápido, feliz de pertenecer a la universidad, afortunadamente he pasado por muchas dependencias donde cada una ha hecho que me enamore cada día más de la universidad, trabajando abnegadamente y feliz en ella. Y espero cumplir otros 20 años más. Para mí es un orgullo, es una bondad de mi Dios poder estar en mi, yo digo, mi segunda madre, UPTC, que la quiero mucho. Y un saludo para los directivos de nuestra alma mater, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. El placer y el orgullo de pertenecer a la universidad durante 35 años, conocer casi la mitad de su historia, porque estamos celebrando 62 años, pero lo más bonito es haber contribuido de alguna forma en su desarrollo, es conocerla a la universidad en dos dimensiones diferentes. La dimensión cuando hace 35 años ingresé, era una universidad importante, pero no tan crecida como está hoy, no tan acreditada como está hoy. Y vernos 35 años con esta institución tan grande y con tanto reconocimiento, la verdad que es un orgullo, pero bien grande, inmenso para mí, para mi familia. ¿Qué nos deja como legado ese gran hombre que trabajó para la universidad 45 años? Un ejemplo, una admiración, un orgullo grande, un padre ejemplar, un amigo incondicional, una persona en la cual todo el mundo se apoyaba y él incondicionalmente ayudaba. Es un orgullo para nosotros que desde arriba que nos siga bendiciendo con tantas cosas hermosas. Ejemplo de padre. Quiero agradecerle a todas las directivas de la universidad, en cabeza del señor rector Gustavo Orlando Álvarez, por este gran reconocimiento, él lo dijo, casi toda su vida se lo dedicó a la gran institución, la UPTC, un gran ejemplo para nosotros a seguir. Un mensaje para todas esas personas que en este momento están laburando y que entregan toda su vida como lo hizo su papá. Que pronto como compañero, como amigo que lo tuvieron a él, yo sé que para muchas personas ahí en la universidad fue un ejemplo a seguir, que lo hagan y que salgan adelante por esa gran entidad que tienen y por la familia así como lo hizo mi padre con nosotros. Pues todo, salvemos prácticamente a todo, porque toda la universidad, porque los 45 años que estuvo mi padre trabajando acá, pues todo lo que él obtuvo, las ganancias, todos los frutos, sacrificios, pues nos los dejó a nosotros, nos los dio y gracias a Dios somos quienes somos por esa gran persona, Héctor Julio Reyes. Una felicitación a cada una y a cada uno de los miembros de la comunidad UPTCista. En segundo, un mensaje de gratitud, de orgullo por ser un UPTCista, de orgullo por ser parte de esta comunidad y creo que los beneficiados, las familias, los estudiantes, las empresas, todos aquellos que tienen algún extra y contacto con nosotros, académico, científico o de extensión universitaria, pues así lo reconoce y esperamos que los años venideros, gracias a Dios y a todo el equipo académico y administrativo tengan mejores noticias para nuestra comunidad universitaria y la región. En esta misma ceremonia se hizo una exaltación a varios jóvenes estudiantes que han dejado el nombre de la universidad en alto en diferentes certámenes académicos y como compromiso de la administración se les hizo entrega de una tablet a los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios en el programa Ser Pilo Paga. Son varios concursos los que se organizan a la vez en toda Latinoamérica, participan todos los países con sociedades científicas, es un congreso que se realiza dos años antes con programación y el concurso es de siete meses de evaluación. El video trata sobre una técnica quirúrgica que es la corrección de una hernia, esta pues es una técnica innovadora que se realiza por la paroscopia y que realizamos acá en el Hospital San Rafael de Tunja, que es nuestro centro de prácticas. Nosotros participamos en todas las categorías, obtuviendo premios en dos de ellas, en una que es proyectos multicéntricos, los cuales consisten en una idea, una pregunta que se hace como investigador, intentar resolverla pero que abarque la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Nos enteramos pues del concurso, pues del Congreso Científico de Panamá y pues decidimos pues investigar y empezar como a ver en qué proyecto presentamos para participar y pues vimos que al estar en ese semestre pues estamos cursando cirugía, pues se nos facilitaba mucho más presentar un video como lo es la hernia, la reparación de una hernia y a tal gigante, entonces eso era lo que queríamos mostrar en el congreso. Este fue el escenario perfecto para mostrar la nueva imagen del himno de la universidad. En este momento ya estamos trabajando en el registro de marca, la idea es que nuestros himnos, nuestros logos, nuestra bandera sean nuestro sentido de pertenencia, por eso era importante que tuviéramos un himno y que en cada acto académico, protocolario que tengamos pues mostrar nuestra imagen de la universidad, mostrar nuestra letra, saber que en realidad esto forma parte de nuestra UPTC y por eso era como una necesidad que estaba tardía y que hoy qué mejor el día de la universidad hacer su lanzamiento. Y el rector recordó qué significa aportar el escudo de esta alma mater. Es este escudo, es el significado, es el valor de la UPTC, el que entregamos a cada uno hoy en este acto conmemorativo de 62 años. Así que por eso es importante este evento significativo, por eso nos hemos orgulloso de ser miembros de la UPTC, siempre de ser el primer valor y somos embajadores a donde vayamos. Durante una semana la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la sede central y en las facultades seccionales realizaron la decimanovena jornada de la investigación. En la siguiente nota veremos lo que sucedió en esta importante jornada y cómo conferencistas nacionales e internacionales participaron y dejaron sus experiencias significativas aquí en la UPTC. Durante una semana en cada una de las sedes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se realizó la decimanovena jornada de la investigación, cuya temática principal fue la internacionalización como aspecto fundamental de la investigación contemporánea. Quisimos darle este eslogan por la importancia que tiene hoy en el mundo del tema de la internacionalización, que sin que sea un tema muy nuevo, sí es muy importante que lo impulsemos en nuestra universidad. Es decir, queremos que continuamente la universidad esté visitada por eminentes científicos y personas de ciencia y de la academia que nos estén visitando. Invitados de talla internacional y nacional, por lo menos más de 50 consideraría yo que nos acompañaron durante toda la jornada. Estudiantes, todos se pudieron dar cuenta que si fallamos fue en exceso, en exceso de público porque todos los auditores estuvieron completamente colmados en el desarrollo de las actividades tanto en Duitama, Sobamoso, Chiquinquirá, Tunja y también en la ciudad de Paipa. Las instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se abrieron a la comunidad universitaria y al público en general para que investigadores internos e invitados nacionales e internacionales desarrollaran temas orientados al impacto y prospectiva en la internacionalización de la investigación científica. Considero que la jornada ha sido muy positiva. Primero que todas las actividades se desarrollaron completamente, en 100% y procuramos que fueran muy puntuales en su desarrollo. Eso se cumplió muy bien, por fortuna. Prepárese porque ya viene del 28 de octubre al 2 de noviembre los Juegos Sintra Unicol en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Son 87 jóvenes supertesistas los que hacen parte del programa Ser Pilo Paga. En la siguiente nota veremos cómo este importante programa del Ministerio de Educación Nacional ha impactado en los jóvenes que quieren y sueñan con estudiar una carrera universitaria. Son varios los beneficios que reciben, no solo de parte del ministerio, sino de la misma institución. Veamos de qué se trata. La entrega de estos elementos estuvo a cargo del bienestar universitario con el fin de incentivar la excelencia, fomentar la permanencia académica y motivar a los jóvenes estudiantes a seguir preparándose para la vida en una de las mejores universidades acreditadas en el país, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tenemos un buen grupo de estudiantes que se encuentran en el segundo semestre y da un muy buen resultado porque ellos se siguen manteniendo con sus promedios. Tenemos estudiantes que son matrícula de honor. Eso significa que Ser Pilo Paga verdaderamente. Ellos continuaron con su nivel académico después de salir de su 11 grado y la universidad en este momento se encuentra haciendo todo un proceso de asesoría con estos estudiantes. Recibieron este incentivo los estudiantes que lograron durante el primer semestre de 2015 buenos promedios entre 4.8 y 3.6 de los diferentes programas académicos provenientes de diferentes regiones del país y que están dentro de las 10.000 becas a estudiantes de escasos recursos que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas AVER 2014. La idea es que ellos por ningún motivo, ninguna razón, deserten académicamente de su universidad, que ellos puedan mantener sus promedios, facilitarle muchas herramientas, asesorarlos, orientarlos y que desde la parte socioemocional, sociofamiliar, pues también se le pueda apoyar ya que vienen jóvenes de diferentes regiones, no solamente de nuestro departamento de Boyacá, sino de Casanare y de departamentos vecinos. ¿Qué recibieron y cuáles son los nuevos propósitos ahora? Hoy me exigieron una tablet por muy buen rendimiento académico, mi promedio fue 4.8, este programa me ha sido de gran ayuda, pues me ha colaborado no tanto económicamente como también académicamente, me siento feliz de pertenecer a él, porque de alguna manera están valorando mi esfuerzo. Mi promedio fue 4.1, hoy estaba aquí recibiendo los incentivos por parte del ministerio en la universidad, me entregaron este vestido. Mis propósitos para el siguiente semestre, pues es sacar un buen promedio, mantenerme estable y obviamente graduarme en cinco años, para que este promedio me sirva para poder tomar una especialización o mejores cursos. Son 30 universidades que integran el programa Ser Pilo Paga y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es la universidad acreditada pionera en el departamento de Boyacá en adoptar según convenio con el Ministerio de Educación Nacional el programa Ser Pilo Paga. He aprendido cosas que nunca había visto, me siento muy feliz de haber recibido este premio por irme bien académicamente y pues no, pues muchas gracias por dar esa oportunidad porque si en ese programa no voy a poder asistir a una universidad, a mi educación superior. En este momento la universidad se prepara, tenemos que recibir un grupo en octubre de este año que es el segundo grupo de jóvenes Ser Pilo Paga para la UPTC. Eso significa que vamos a tener que también hacer asesorías no solamente al ingreso y antes de la inscripción a los programas, sino que también tenemos que hacer toda una orientación de cada uno de los servicios que brinda la UPTC, no solamente académicos, sino la universidad, el hecho de ser universidad pública, brinda grandes beneficios. Pues bueno, son algunos incentivos que nos hacen que nosotros nos motivemos más a seguir en esta lucha de conseguir buenos promedios y pues sacar la cara tanto por la universidad como por este programa que siempre ha estado tan atento y apoyándonos todo el tiempo. El semestre pasado tuve un promedio de 4.2 y espero poder seguir mejorando cada vez más. Fui uno de los beneficiarios y obtuve como regalo este objeto, unos audífonos que están muy bacanos por cierto. Mi promedio fue 4.5 y pues bien, me dio muy bien en la universidad, la universidad me ha dado muchas opciones, me ha apoyado mucho académicamente y personalmente como social, o sea, ha podido crecer como personal porque acá ha conocido varias culturas, por decirlo así, varias personas de otros lados y aprendí varios de ellas. La UPTC a nivel Boyacá es la única universidad acreditada por el Ministerio de la Educación Nacional para el programa Ser Pilo Paga. Es un honor, es un privilegio y nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes de nuestra región y de las regiones aledañas de nuestro departamento vengan y se beneficien de la universidad. La universidad está reconocida como una universidad de alta calidad y vale la pena que sigamos en el proceso y en el camino. Ser Pilo Paga. Ser Pilo Paga. Ser Pilo Paga. Así se dinamiza el bienestar universitario desde sus estudiantes, por la academia, la calidad y la responsabilidad social universitaria. Sexta Jornada Nacional y Tercera Internacional de Atención Primaria y Promoción de la Salud, una mejor salud para todos. APS con enfoque familiar y comunitario, octubre 21, 22 y 23 de 2015. Centro de Convenciones, Cámara de Comercio, Tunja. Nos despedimos desde el informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el informativo desde la U. No sin antes recordar nuestra próxima cita dentro de ocho días por el canal Zoom, canal universitario, por el canal 6, canal Aliada de Claro y no dejen visitarnos por nuestra página web www.uptc.edu.co. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!